El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, junto con los ocho dirigentes de los clubes que conforman el circuito invernal, estuvieron en Mexicali por motivo de la Asamblea General de la Liga. Canizales Soto sostuvo una entrevista en la que habló de los temas más importantes de la Liga, entre los que se encuentran la posible expansión de la Liga a las ciudades de Ensenada y Tijuana, así como los posibles subsedes para el Clásico Mundial 2013. ¿Qué avances hay respecto a la posible expansión de la Liga? Bueno, siempre hemos dicho que nosotros somos promotores de que suceda una expansión, sin embargo no es un tema sencillo, es un tema que tenemos que analizar una y otra vez, considerando que no queremos dar pasos en falso. Ya hubo un par de presentaciones de la parte de Ensenada de Tijuana, pero hoy lo discutimos ampliamente, no llegamos a ningún consenso, lo que vemos difícil es que suceda esta temporada, nosotros tenemos que darle una respuesta oficial y formal a Humberto Castañeda y a Juan Manuel Arellano, pero todavía estamos en proceso de análisis. ¿Qué beneficios obtendrá la Liga con la expansión? Sí, particularmente tenemos que pensar en beneficios de incremento de aficionados, de incrementos de patrocinios, de esquemas de organización, de viajes, de temas operativos. ¿Qué hay sobre el tema de los refuerzos para los play-offs? Definitivamente sí va a haber refuerzos para la próxima temporada, estamos muy contentos por esa decisión que tomó la Asamblea, vamos a tomar un refuerzo en la etapa de repechaje y vamos a tomar un refuerzo más en semifinal. Se va a hacer mediante un draft, de tal suerte que para evitar que haya comunicaciones previas con los jugadores, nadie sabrá con quién puede jugar. Sencillamente terminando los equipos calificados, vamos a hacer un draft y ahí del 1 al 6 y luego por protección del 6 al 1 se va a tomar una segunda opción para ver con cuál de los dos el equipo termina acordando sus términos y condiciones. Y en la siguiente vuelta, del 1 al 4 y del 4 al 1 a la selección, para que puedan tener los refuerzos. Creo que eso le va a venir a mejorar todavía el espectáculo, a que la gente vea un equipo mucho más fortalecido. Y bueno, dos jugadores pueden ser un puntal, pero no es totalmente definitivo. En la final no lo queremos hacer porque creemos que el trabajo que se hace de planeación, de escauteo, de toda la parte deportiva, se mantenga la esencia y el espíritu del equipo. ¿Qué avances hay para la Serie El Caribe del 2013? Bueno, estamos esperando confirmación de las autoridades de Sonora de cuándo empieza la primera piedra de la construcción del nuevo estadio y también los tiempos que están proyectando para poder tener el estadio listo y que la Serie El Caribe se lleve tal como la tenemos planeada en febrero del 2013. ¿Se podría terminar un estadio nuevo en menos de dos años? Sí, definitivamente. Hay estadios que se han hecho en menor tiempo, se tienen bien calculados los tiempos y se habla de un máximo de 18 meses en que podría estar totalmente terminado. ¿Qué hay sobre el Clásico Mundial de Béisbol para el 2013? Bueno, ahora que estemos en Nueva York también vamos a profundizar un poco. Yo he hablado con el Teniente Coronel Alonso Pérez, que es el presidente de la federación y es un tema que debe estar federado. Y bueno, lo que le he manifestado es que a nosotros en la Liga Mexicana del Pacífico nos interesa que el Clásico Mundial en su primera etapa es ser sede en el Pacífico, todavía sin definir quién puede ser, si el estado de Sinaloa, Sonora o Baja California. Lo que a mí me interesaría que fuera en nuestro territorio. Después habrá que definir claramente. Pero bueno, vamos a competir contra el DF y contra Monterrey para procurar que sí suceda en nuestra región.